La página web del Ayuntamiento de Gines, gestionada por la Delegación de Comunicación del Consistorio, se sitúa a la cabeza de toda la provincia de Sevilla en cuanto a transparencia informativa. Así se desprende del estudio InfoParticipa, elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Málaga, que han analizado de manera detallada la calidad y la transparencia de la comunicación pública de todas las webs municipales de Sevilla, situándola de Gines dentro del selecto grupo con mayor puntuación. En toda la provincia sólo logran el aprobado 10 municipios, apenas el 9,5% del total, lo que sitúa a la web municipal de Gines en los primeros puestos de este estudio. Sus responsables valoran especialmente varios aspectos específicos de la web, como la constante actualización de noticias e informaciones, el acceso a las redes sociales de la corporación o la existencia de diferentes canales para que los vecinos y vecinas puedan comunicar incidencias en la vía pública, así como hacer llegar quejas y sugerencias. Igualmente se ha tenido en cuenta la disponibilidad en el portal municipal de documentos de interés público, como el presupuesto vigente, las ordenanzas fiscales o el plan general de ordenación urbanística, así como el reglamento de participación ciudadana, sin olvidar las retribuciones de los cargos electos o las competencias de los diferentes órganos de gobierno. Desde la delegación de comunicación se sigue trabajando intensamente para continuar mejorando la información de interés a disposición de la ciudadanía, que puede visitar la web municipal en la dirección de internet www.ayuntamientodegines.es